Más y flores, por los días y amores, esperanzas en tu vida, en la ciencia de tu vida, en tu amor. Más y flores, por los días y amores, esperanzas en tu vida, en tu vida, en tu amor. Más y flores, por los días y amores, esperanzas en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Comerzana, Cormesana, Cormesana, Natalia, esa es Natalia, esta es Natalia Volteo, Sofía Cruzual, aplausos para Sofía, Celina Mora y Francis del Rodral. Buena barra. Y como seguimos en el operar Mercedes Sosa, porque esta canción también la interpretó y la inmortalizó con la hermosísima canción, Alfonsina y el Mar, con la coral de primaria, cuando esté listo el director, Alfonsina y el Mar. ¡Gracias! 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 Camino de la ciudad, un buen invierno a la mañana Con un IVA interno a rezar, al pasar por Tepelar El saludo en la cara, y a ti se puso a rezar Pánchez de día, Ave María, una mañana, Guadalupana El veneno del cielo se pareció con Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego contó, lo que le había pasado Que falta de revolución, que salvo y saludo El saludo en el saludo, pierde la madre del Dios Pánchez de día, Ave María, una mañana, Guadalupana El veneno del cielo se le apareció con Diego Nuestra Virgen Mexicana Nuestra Virgen Mexicana Nuestra Virgen Mexicana Un duro mismo al pensar, lo que el indio le contaba Para ver si era verdad, la historia del Tepelar Que el indio junto a Dios López de día, Ave María, una mañana, Guadalupana El veneno del cielo se le apareció con Diego de trabir de México allá. Cuando Juan Diego coñó aquellas rosas tempranas la estrella se transformó la virgen se apareció Mariana, Mariana, Mariana y América le renunció Hace la ría, ave maría una mañana Guadaluppana la estrella de los ciegos se le apareció con Diego nuestra virgen replicada ¡Bravo! 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 Y ahora me toca el turno nuevamente a Andrea Betancourt. ¡Bravo! Antes de iniciar la canción quiero pedirles de parte de la profesora Yudit a los representantes de preescolar que por favor mantenga un poquito de orden frente a la tarifa porque pierde la atención pues el artista, los castantes. Así que es una petición pues la maestra, la profesora Yudit a todas las madres y los representantes de preescolar. Entonces, amor eterno, nos va a cantar Andrea Betancourt acompañada por el maestro Lucena. ¡Gracias! 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 Bueno, ellos fueron, ellos... Veinte años tengo cumplidos, cinco voy a trabajar. Y de los quince que quedan los cobraré a mi mamá. Quince años de servicio que abajo voy a explicar. He sido utilista a la orden de mamá. por la compra de un carbón te cobro un bolívar mismo que suman 30 al mes 360 al año por comprar de los balillos las carahotas y la sal también te cobro un bolívaro para que sean 30 mensuales si suman 30 mensuales 360 al año total 720 rebajas a los regalos por buscar la arena y agua también te cobro un bolívaro papelón y agua y los viejos por la comida de 1089 en la... si me preguntan quién te quiere la vida si me preguntan quién te quiere más si me preguntan por la más hermosa esa esa es mi vida si me preguntan quién me come a besos si me preguntan quién me hace soñar si me preguntan quién me da la soñada esa esa es mi mamá es que me enseña y que me hace reír y por la noche se levanta cuando quiero sentir es que me dice papá que es la mejor de verdad ella esa es mi mamá si me preguntan si me preguntan si me preguntan cuando a la noche cuando a la noche muy cansada está si me preguntan qué es lo que más quiero esa ella es mi mamá por eso siempre cuando me preguntan yo les contesto como es mi mamá una señora muy enamorada dice es mi papá la que me enseña a jugar y que me hace reír y por la noche se levanta cuando quiera sentir la que me dice papá que es la mejor de verdad ella es mi mamá la que me enseña a jugar y que me hace reír y por la noche se levanta cuando quiera sentir la que me dice papá que es la mejor de verdad ella esa es mi mamá la que me dice papá la que me dice papá la que me dice papá 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 Los artistas del primer segundo con mi mamita y linda. Este día de hermandad, homenajear José Luis César. En este día, por tan cansable labor que realizan en nuestra formación. Las palabras que nos dicen por la proviene son sus ojos de cristal. En el cansable noche pasan de largo, nuestros sueños, cuando estamos enfermos con sus nuestros resuelos. Zumbidos, risas, recalentos, besos, abrazos a diario, entregaron y nos. Dan noches y días para que salgan sus manos con amor, seguridad, unión, responsabilidad y protección. Ilusiones por alcanzar, en un mañana por venir y mis besos les voy a dar. Amor hasta el final, mi padre por mi lucha y mi madre se regresa conmigo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Qué bonito vivir si los sueños me alimentase! ¡Me echaría a dormir para que no me despertase! Y la mamá cantaba con amor y con grandeza Mis hombres cercanas estaban los viejos con su paciencia Y los niños de la escuela quieren ver todo aprender Los sueños cuantos ven a ser y se llenan de la tarde a ser ¡Qué bonito vivir si los sueños me alimentase! ¡Me echaría a dormir para que no me despertase! ¡Qué bonito vivir si los sueños me alimentase! ¡ggerla! Del Colegio Madre Guadalupe Vamos a recibir a las mantequenas y a las compañeras ¡Con un fuerte aplauso! ¡Fuerte que se escuche! ¡Fuerz-Fuerte que se escuche! ¡Fuerz-Fuerte que se escuche! ¡Gracias! 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 Estamos a punto de arrancar Ese bicho estaba malo, ¿cómo es que se llama eso el monte a carga? No pudimos subir la carga La carga tuvo que subir por la escalera Y ahora para bajar, para bajar más difícil Los chicas Tendré que cargarle el lomo La llevas ahí como un saco de papas ¿Esto ya arrancó? No, no arrancamos Repite, ahora Bueno, aquí estamos en el ferry